Y están ahí, están ahí, hay lugares baratos como hay lugares caros, pero bueno, están, están, se puede comprar. Acá tenemos algunos precios, por ejemplo, bocado de cerdo 59 pesos con 99, digamos 60, viste. A ver, si vamos para este sector, algunos de los precios, por ejemplo, premezcla para pizza jumalá, que es segunda o tercera marca, por 800 gramos, 10,99. Puré de papa clásico jumalá, 125 gramos, 11,99. Pasamos acá a la patamuslo, llevando 3 kilos o más, 33 pesos con 99 el kilo. O sea, son las promos, las ofertas que hay en el supermercado. Vamos, por ejemplo, a la mesa dulce, a la mesa navideña. Budín, varios, sabores, supay, por 170 gramos, llevando 3 o más, 10,99 cada uno. Esas son algunas de las ofertas con productos de segunda o tercera línea. ¿Qué opinaba de los precios de fin de año? ¿Qué te parece? Mucho que he salido a comprar todavía, pero lo poco que vi, muy caro. ¿Qué lugares visitaste, super tienda? Sí, de todo. Mucho más caro que el año pasado. Bueno, ¿y qué se hace en esa ocasión? Sí, no sé, habré que aborrar. Bastante, bastante a precio. ¿Bastante a precio? ¿Qué llevan acá, por ejemplo, a canasta navideña? Un poco de todo, surtido. Bien, o sea que accesible para usted. Accesible para sí. No, está bien, está bien los precios. ¿En comparación al año pasado? Me parece un poquito, un poquito aumentado, pero no tanto, tanto. No, no, del año pasado han aumentado un poquito las cosas. Lamentablemente, qué sé yo, uno trata siempre de buscar la parte más económica. Claro, claro. Y en este carrito que tienen acá, por ejemplo, ¿ha gastado mucho? No, 750 pesos. Bien, ¿y qué se va ahí? De todo, azúcar, hierba, todo lo que se consume diario en la casa, más de todo, ¿no es cierto? Te digo lo verdad, no compro nada yo. No compro nada porque vivo solo y como aparte. Así que no les puedo dar los precios. ¿Cómo pasan las fiestas? No, 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 no ¡Gracias!